Hoy tenemos una gran oportunidad para los deudores de multas de infracciones de tránsito. Tienen una gran oportunidad porque nos acogemos a la ley 21.55, donde le estamos diciendo a los conductores que tengan infracciones con vehículos que tienen un descuento durante ocho meses del 50%, y a los conductores que tienen vehículos con moto y que han tenido infracciones con motocicletas tienen un descuento del 80%, donde solamente van a pagar el 20%, 0 y 3, y es una gran oportunidad para colocarse al día en la Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. A la Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, en el CIMIT o en la casilla, donde se le liquida y pueden colocarse al día. Invitamos a todos los infractores de Barranca Bermeja, tanto conductores de moto como de vehículos, que se acerquen a nuestras instalaciones a colocarse al día para poder volver a sacar el pase que a partir de enero se tiene que renovar la licencia de conducción.